Música Música Dicen que para conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no mataré la luna y las estrellas tampoco Porque no tiene fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, olvidarte no puedo El aplauso bien bonito que sea para ella Bueno, estás heredita con todo el amor y el cariño de parte de tu esposo Que quiere traer este detallito en especial Para celebrar tus 15 años Y todos los que estamos reunidos aquí acompañando con las palmas A cantar el Happy Birthday Música Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¿Cómo dicen? Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Vean y felicitados! Ahí vamos a entender una canción Porque cantemos Ahí vamos a pendejar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que esperar Que de mi parte nada en la vida le faltará ¿Cómo es? Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz muy felices Deseamos todos en esta reunión Que los cumplan feliz muy felices Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mi felicitación es Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Claro que sí El aplauso Bueno, ya vamos aquí unas palabritas aquí Aparte del esposo Para toda la familia Y para la cumplanera Bueno, buenas noches Un motivo muy especial hoy El día del cumpleaños El día del cumpleaños de mi esposa Para decirle pues Con unos detalles Pequeños detalles Que la amo mucho Que no puedo decir en ella Y que somos muy felices Gracias a Dios Y que la amo Simplemente la amo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Del besito Claro que sí Bueno Vamos con que sea Muy bien Gracias para ti Así me haces Así me haces descuento Y ahí está Es que el descuento Era solo después de un año Y ese ya lleva como Como arraso Como fiel Como ratico No, porque Si por lo menos tendría más Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que él muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Un poco más Yo me estaría Y toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas De que me gustas Es verdad De que me quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Ni decir sí Tan solo Besame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Bésame 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 Como si fuera Esta noche La última vez La última vez Bésame 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 Mucho Que tengo miedo Perderte Perderte Después Si señor Bésame Muchísimo Y ese besito bonito Tengo Tengo Ten ¿ doctrine que Tengo » Tengo 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 Quiero tenerte en tus brazos Están buscando, tenerte junto a mí Piensa que no sirvas mañana Estás lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Quédate con miedo a perderte Perderte después El aplauso bonito que se da para ellos Vamos con una canción que se nos dice Con muchísimo cariño Y eso que dice te lo pido por favor Con muchísimo amor, escucha Que él te lo pide con todo el amor ¿Qué dice? Donde estés hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Y necesito de ti Si me voy, no te vayas Yo te llevo conmigo De pie sin suelo Y necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo sé muy bien tú Sé muy buena suerte ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este mucho amor Solamente con mi vida En mi vida Te la voy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido Por favor El aplauso de la familia Qué bien bonito Y que diga el amor Sí, señor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo que haces por mí Todo lo que haces por mí Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Todo lo feliz que no me dejes nunca Y que no me dejes nunca Y que no me dejes nunca Que no me dejes nunca Nunca, nunca, te lo pido por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Lo que te quiero cantar, sabes una cosa. No encuentro las palabras, ni ves rimoprosa, quizás con una rosa, te lo puedo decir, sabes una cosa. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón no empieza. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón no empieza. No encuentro las palabras, doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. De gracias al cielo, me encuentro las estrellas, como el mundo que sentí, como el mundo que sentí, cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que si te muero, si estás muy lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. ¿Qué les gustaría escuchar? A ver, muchachos, a ver, cumpleañera. ¿Qué te gustaría, te gustan las canciones de Ana Gabriel, Rocío Durca, Vicente, Alejandro, Paula Jara, Franci, Jess Uribe? ¿Qué les gustaría, a ver, me pueden ayudar. Quiero un placer, tres. Dulce pecado. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí. Le hace daño a nuestras vidas, esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia, de amarnos a la escondida. Pero te veo y se me olvida. El corazón es que no puede parar de amar, con este dulce pecado, que me lleva al infierno y a la dicha. De amarnos más, besar los labios sin parar. Y oramos, borrachitos, elevación, cuando hacemos el amor, tú y yo. Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia. Y el corazón es que no puede parar de amar, con este dulce pecado, que me lleva al infierno y a la dicha. De amarnos más, besar los labios sin parar. Y oramos, borrachitos, elevación, cuando hacemos el amor, tú y yo. Oramos, borrachitos, elevación, cuando hacemos el amor, tú y yo. ¡Bien! Gracias. 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 Bueno, haciendo aquí parte del esposo, para que se sienta una de ellas. ¿Cuál? ¿Cuál feliz? ¿Por qué la vamos a cantar? ¿Cuál? ¡No, rápido! Contigo, Brendi. Vayan a pensarlo y ahorita al final les damos otra, ¿vale? Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Contigo aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso. Yo contigo lo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado. De la luna contigo aprendí que tu presencia no la cambio porque ninguna aprendí. Que puedo un beso ser más dulce y más contento. Que puedo irme mañana mismo a este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¡Ay, porque tú eres mi queda! ¡Ay, porque tú eres mi queda! Como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten. Si mis ojos no me engañan. Tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te quedé mi mujer, yo te quise querer con tu dignidad mi alma. Eres la gema que Dios convirtió en mujer para el bien de mi vida. Por eso quise gritar y cantar que te quiero mujer inconsentida. Por eso levo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Si señor, oigan, vamos a poder bailar esto que dice ahí. ¡Muchachos, suéltalo! ¡Muchachos, suéltalo! ¡Muchachos, suéltalo! ¡Muchachos, suéltalo! ¡Muchachos, suéltalo! Al mirar tu liras sueltas y al mirar tu liras fuerte el peligro... ¡Ay...! ¡Sandrita! Y el peor que no me pienso y el peor que merezco es el bienvenido ¡Ay, ustedes! ¡Sandrita! ¡Ay, Sandrita, Sandrita, Sandrita! Es el nombre que yo llevo Y vamos a hacer este zapateo para ustedes y dice, muchachos ¡Un, dos, tres! ¡Archí! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Un, dos, tres! ¡Archí! ¡Y el peor que lo bailes al lado, que lo bailes bajado ¡Que lo bailes pujado, 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 pujado! ¡Y el peor que lo bailes al lado, que lo bailes bajado Que lo bailes pujado, 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 pujado ¡Eso! Bueno, vamos a bailar ¿Vamos a bailar? ¡Sí! Si bien, tu tambien Si bien, venga los dos Vamos a bailar Me da pena Bueno, vamos a ir a la cumpleaños Listo, te vas a adquirir así Aquí en la mitad de los muchachos, listo Eso Y la familia con las palmas Ja, 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 ja Porque eso dice, 1, 2, 3, va Se encendió la fiesta, esta noche Vos bebé, venga a la misera Que esta noche dice, rucho, serrucho Serrucho, serrucho, esta noche dice, rucho Serrucho, serrucho, y ese es un Garbindero Ese es un Garbindero Eso, venga la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Eso Por favor, aquí al frente Eso, aquí al frente de los muchachos ¿Está Miguelito acá? Es que Miguelito es el del flow Eso Y en mis días y mi noche Ya me duermo y me desperté Y en mis sueños te contemplo Y te digo Y en mis días y mi noche Ya me duermo y me desperté Y en mis sueños te contemplo Y te digo Uy Y como es Ay Sandrito Eso El aplauso familia Bueno, sí, María Chico Y en primera clase Bueno, este detalle para que siga la colección Gracias Que ojalá sean otros siete más ahí Bueno, ya el momento de la ñapita No, casi hoy quieren escuchar Ya para despedirnos De pronto por ahí Para siempre, te amaré toda la vida Me gustas mucho Acá entrenamos la diferencia Ah, la diferencia La diferencia Esa es ella es Esonymous Los chicos Pociones La diferencia Esa es Esa es Si Esa es Esa es Esa es Esa es Esa Esa es Aunque malgastes del tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú jamás querrás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño por hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor que nunca me querrás Tal vez mañana yo despieres solo Pero por el momento quiero estar soñando No me desprecies tú, no es que si yo soy feliz Consciente estoy mi amor que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Sí, te amaría El aplauso para todos ustedes familia Muchas gracias por invitarnos a su hogar Recuerda que nos pueden buscar en todas las redes sociales Como María Chico Venir Primera Clase Miletres de Misiones para ti Y toda tu familia Oiga Y que siga la rumba Hasta luego Chao Y que siga la rumba